Esta pieza parte de que esta flauta es de origen, bueno, de este tipo de origen olmeca, que en el año 900 los olmecas ya la utilizaban. Entonces se encontró una similar a esta en Tres Zapotes, Veracruz, en las excavaciones. Y simplemente elaboramos este tema que se llama Olmeca por hacerle honor a la flauta. O sea, el tema se llama Olmeca por hacer uso de la flauta de origen olmeca. Olmeca por hacer uso de la flauta de origen olmeca. Olmeca por hacer uso de la flauta de origen olmeca. Olmeca por hacer uso de lania de origen olmeca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!